hola como están todos espero que estén muy bien y bienvenidos a su alca news favorito y como siempre pues ya saben que en cada vídeo informativo hablamos de muchas cosas así que estar atentos de principio a fin también quiero agradecer a los que son miembros del canal gracias por ese apoyo y a los que son nuevos bienvenidos a esta familia llegó el momento de hablar de lo que son los cambios y más que nada la importancia de los nuevos ajustes que tienen las armas si bien es cierto pues ya saben que de aquí a lo que es el lanzamiento esto va a seguir cambiando pero hasta el momento tenemos cambios en algunas armas que ahora mismo les voy a pasar a explicar pero antes hablemos de cosas que en su momento se dijeron que iban a modificarse y ahora mismo tenemos como es el caso de la visibilidad que es lo que han hecho aquí bueno en la parte izquierda les voy a poner este ejemplo es lo que teníamos antes de esta actualización y en la parte derecha lo que tenemos actualmente como pueden darse cuenta cuando estamos disparando pues la propagación de este humo que a veces pues no te dejaba ver ahora mismo pues se ha reducido y es lo que han hecho actualmente después tenemos lo que es el audio aquí son cuatro cosas puntuales entre las cuales se disminuyó la distancia general desde que escuchamos los pasos tanto de enemigos como de aliados también se mezcló el volumen de los sonidos cuando el jugador se está deslizando para mezclarse con lo que son otros movimientos también se agregó un ecualizador para suavizar los pasos de los aliados frente a los pasos de los enemigos lo que hace que el audio del enemigo sea más pronunciado o sea diferente también se hicieron algunos ajustes preestablecidos en las opciones de sonido esto con respecto a lo que son estos cambios ahora pasemos directamente a las armas y aquí hay algunas modificaciones por ejemplo en la f tag tenemos que se ha reducido lo que es el daño mientras estamos disparando en modo automático lo mismo tenemos en el retroceso que se ha aumentado ligeramente cuando está disparando en automático y se ha reducido el daño por disparo a la cabeza seguimos con la fss en donde su daño se ha reducido a distancia y el multiplicador de tiro a la cabeza también se ha reducido continuamos con la lachman 556 se aumentó ligeramente lo que es el retroceso se redujo lo que es el daño por disparos a la cabeza y se aumentó lo que es la propagación de fuego de cadera es decir cuando estamos disparando de cadera de aquí en más tanto la m4 la m16 y la cast of 74 u se hizo el ajuste de aumentar la propagación cuando estamos disparando de cadera es decir habrá mayor dispersión ya no será tan preciso en todo caso pues esto habrá que ir a probarlo después tenemos el subfusil lachman y aquí hay dos cosas puntuales se ha reducido el daño mínimo y también se ha reducido el daño por disparos a la cabeza entonces estos son los cambios que ahora mismo tenemos dentro de esta actualización que ya está activo muchos de ellos van a estar disponibles para este día sábado que es cuando mucha más gente se va a unir porque ya saben que de momento sólo están jugando aquellas personas que reservaron el juego y también tienen algún código en el caso de xbox y pc para los que están en playstation pues ya saben que se unen todos pero obviamente para este día sábado y domingo es donde vendrán más cantidad de gente por lo que la razón es que la beta será abierto para todas las plataformas totalmente gratis así que de esta manera pues realmente tenemos lo que son los cambios en las armas habrá que ir a probarlo por supuesto todavía no podemos decir qué arma es meta que arma pega duro de momento se trata simplemente de una beta pero ya vemos que están haciendo ajustes así que de cara al lanzamiento no les tome por sorpresa que ciertas armas que mirábamos o veíamos o sentíamos que era excelente en lo que es la beta puede ser que para la salida pues no sea lo mismo así que eso está por verse luego los cambios en lo que son las ventajas porque también se dijo que iban a hacer algunos cambios esto se activará a partir del día de mañana de momento no está activo recuerden que en cuanto a lo que son la obtención de ventajas aumentarían significativamente la tasa de ganancias así que todo esto va a estar incluido dentro de esta actualización para el día sábado el resto pues sí que lo tenemos ahora mismo disponible así que bueno señores esto es lo que tenemos hasta el momento en cuanto a información ya saben que cualquier novedad lo estaré subiendo aquí al canal activar esa campanita para que no se pierdan nada de esta información seguirme por redes sociales si quieren apoyarme pueden hacerse miembros del canal estaré muy agradecido y por mi parte nos vemos en la próxima con más chau chau